Queridos amigos, hoy en canal Cocina con Gusto vamos a hacer un tiramisú para chuparos los dedos y sobre todo con mi mantequilla favorita. Nos vemos ahora. Bueno, hoy vamos a hacer un postre que para mí es de mis favoritos. Vamos a hacer un tiramisú. Mirad, lo primero que vamos a hacer es separar la clara de la yema. Añadimos las dos yemitas de huevo, el azúcar y lo vamos a batir hasta que quede la yema más clarita. A esto le vamos a añadir el queso mascarpone y lo vamos mezclando con la yema. Aquí a esta crema añadiremos nuestra mantequilla Lurpak derretida. Aquí ya la tenemos derretida y nos va a dar ese sabor rico a lácteo que necesitamos para nuestra crema. Lo vamos a mezclar bien hasta que quede una cremita ligera. Vamos a batir las claras. Lo añadimos a la crema y mezclamos poquito a poco suavemente para que no se nos baje la crema. Pues ahora lo vamos a meter en una manga y dejamos enfriar un poquito la nevera para que coja un poco de cuerpo. Ahora vamos a hacer la mezcla del café. Aquí tengo dos cafés solubles ya con el licor de almendras, un licor de amaretto. Lo mezclamos bien y vamos a empezar a emborrachar el bizcocho. Vamos a coger la cremita, ponemos ahí unos puntitos. Vamos con la crema y ya la terminamos con un poquito de cacao en polvo. Bueno, aquí tenéis nuestro tiramisú especial para que hagáis en casa con la familia. Ya sabéis que es súper sencillo de hacer y os recomiendo que lo hagáis con mi mantequilla favorita, mantequilla Lurpak, y ya veréis qué sabor más rico. Nos vemos el próximo día.